Hoy se presenta una ola de violencia, tal como venía ocurriendo. Pero hoy sí estuvo cañón. Hoy estuvo cañón porque... Hoy no mames, muerto tras muerto. Muerto tras muerto. Descabezado, los embolsados. Hoy sí fue muerto tras muerto, no se veía este ritmo de muertos, pues por lo menos desde que acabó el gobierno de Pacheco Pulido. Creo que la delincuencia otra vez está saliendo de control al gobierno de Barbosa. Y a la tía Lulú se les está saliendo de control esto otra vez. Hoy hay un nivel de violencia en Puebla donde por lo menos tenemos tres cuerpos embolsados. Tenemos feminicidios, tenemos atropellados, tenemos otro asalto de otros jokers allá ahora en San Martín Texmeluca. Y en el placer de su playo. Y hoy era el día del mundo Velázquez, pero se enfermó porque hoy él iba a ser solito. ¡Ay, mundis! Con todos los datos de los... Todos los días los dieron a nuestra casa y ese... Así es, él iba a hablar de toda la ola de violencia de este día. Pero se ha echado una rodillita. Y el turco, a ver, veamos, son trece cuerpos. Son, en total tenemos en el estado, en todo el estado tenemos seis ejecutados. A ver. Son tres en la capital poblana. El primero fue hallado en Bosques de San Sebastián. Embolsado. Sí. Horas más tarde fue encontrado otro embolsado en una barranca que está junto a la autopista Puebla Orizaba en la colonia Jardines de la Resurrección. Y el tercer embolsado que encontraron fue hallado en la colonia del Valle. Muy cerca de la unidad de Bosques de San... Ah, no, perdón, el de San Sebastián. Y además se reportó, como decía Artur, el deceso de una mujer, un feminicidio. Aunque en las primeras versiones habían dicho que esta mujer, que al parecer se había tratado de un suicidio, de acuerdo a los primeros reportes que se tienen en cuanto a las... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice este...? ¿Carpeta de investigación? ¿Indagatorias? No, este... Levantamiento de cadáver. Bueno, lo que hacen los estos, los que van a ser... Semefo. Ah, del Semefo. Qué bueno que no estés enfermo, güey. Mames. Estos, los que hacen estos... Estos muchachos, peritos. Estos, los que hacen estos... De acuerdo al reporte de los peritajes que se han realizado, la mujer había sido ahorcada. O sea, murió ahorcada. La encontró, por desgracia, su hijo de 10 años, este... Sentada ahí en un sillón. Este, pensó que estaba dormida, pero bueno, pues después se dio cuenta de que no, de que estaba muerta. Ay, pobre niño. Luego, en el interior del estado, hubo también otros tres ejecutados que se encontraron, uno por ahí, por la zona de San Martín. Seis llamamos. Este, denme un segundo, ya lo tengo acá. ¿En San Martín? Sí. Ajá. A ver, fueron... En Toxtepec, un joven de entre 18 y 20 años que fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos cuando iba en su vehículo. Los hechos ocurrieron en la carretera. Porque, porque cuando empezaste, se hizo bolas todo. A ver, un primer embolsado fue hallado en el interior de un contenedor de basura en la unidad habitacional... Bosque, sí. ...de San Sebastián. Otro embolsado fue encontrado a una barranca a unos metros de la Puebla Orizaba, en Colonia Jardines de la Resurrección. Y un tercer embolsado fue hallado en la Colonia del Valle, muy cerca de la unidad habitacional... Bosque de San Sebastián. Bosque de San Sebastián. Van tres. Van tres embolsados el día de hoy. Tres embolsados en Puebla, pero en total son seis ejecutados más un feminicidio. Ok, ok, ok. Oye, más el baleado de la Capu... Los la balacera en la Capu de a un taxista, ¿no? Ajá, de Uber contra taxista y después... Bueno, les decía, en el interior del estado de los ejecutados, uno es en Toxtepec, en la carretera Toxtepec-San Martín, lo agarraron a tiros mientras circulaba por esta vialidad, tiene entre 18 y 20 años. Después, en la zona de San Salvador del Verde, encuentran un cuerpo en estado de descomposición, reportan a la policía municipal que se traslada al lugar, confirma el hecho, y las primeras versiones es de que este cuerpo sin vida de un hombre... Y que fue devorado por la fauna. Ah, bueno, y además estaba devorado por la fauna, presentaba varios impactos de bala. ¿Era embolsado humanoide? Otro cadáver que también encontrado ya putrefacto en Tlacotepec de Benito Juárez, a un costado de la carretera San Marcos, dice, los campesinos lo encontraron en la vialidad, que la zona fue acordonada, y este presenta ya huellas de tortura, al parecer, porque dicen que como estaba el estado de putrefacción era ya muy avanzado, no se podía precisar si en verdad había sido golpeado, maniatado, o algo por el estilo. ¿Y en la cabeza qué encontraron? Es que ese es de Puebla Capital. Ah, ya ese está el de Puebla Capital. Es el de la colonia del Valle, ¿no? En la que está por bosques. Por bosques. Ajá. Ahí solamente encontraron una cabeza hasta donde yo tengo entendido, no encontraron todo el cuerpo. No, la cabeza. Pero bueno, pues tiene cuerpo la cabeza. Pero en algún lado está el cuerpo. Es una persona. No, pero ahora no sé si tenga que ver con alguno de estos tres cuerpos que fueron encontrados embolsados todos y maniatados. ¿Puede ser? Embolsados y encobijados, si la cabeza pertenezca a alguno de esos dos cuerpos que estaban en los otros dos lugares. Ahora, pues lo cierto es que esto revela que Puebla es tiradero de cadáveres, no sabemos qué está ocurriendo con estos ajustes de cuentas, con estos grupos delictivos, pero pues hoy vuelven a regar cadáveres por todos lados. Oye, y el fin de semana, acuérdate que el lunes platicábamos con el mundo y habíamos contestado más o menos 10 muertos también. Del fin de semana. Ayer, no recuerdo, creo que fueron dos también, me parece, dos ejecutados, ¿no? O sea, estamos hablando de que en los últimos cinco días, no, más como 20. No, 17, sí. Porque hoy tan solo son seis ejecutados. Seis, siete, ocho, más diez, dieciocho. Sí. Casi veinte. Casi veinte ejecutados. Y se hizo el feminicidio, la balacera ahí en la capo, que resultó que era una riña entre un Uber y un taxista, y que luego le fueron a apedrear los Ubers, los taxistas. Oye, pero no. De hecho, hay varias denuncias en redes sociales de que cualquier vehículo que llega por ahí, o sea, con solo el chofer, o a descender pasaje que lo empiezan a agarrar apedradas ahí en la zona de la capo. O sea, fue muy insistente esa versión durante toda la tarde. Pero todo esto ocurre mientras Claudia Rivera Vivanco anda ya en Nairobi, de Safari, en un foro supuestamente de la ONU. ¿Y qué? ¿Dejó de vigilar su zona o qué? Sí, dejó de vigilar la ciudad. Levantó la vigilancia. Levantó la vigilancia en la ciudad. ¿Qué sector le toca? ¿Se llevó todo? Sí. Y entonces, Claudia anda feliz en Nairobi, mientras nosotros los poblanos estamos... De Safari. Oye, pero se supone que ya regresaba hoy, ¿no? Ayer. No, apenas hoy empezó su participación en Nairobi. Estoy viendo que... Pero si ya se fue desde el domingo. No, le traen algo, por favor. ¿Pero qué nos puede traer de Nairobi? Algo debe de haber. Un negro, mijito. Lo más importante que puede haber allá. Ya tienes un negro y el huevo morales a México, güey. ¿Para qué otro tipo de negro quieres? ¿Qué otro negro quieres? No mames, a ver. Es para el que te alcanza, el que deseas y para el que te alcanza. Ya se encuentra participando en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, y CPD 25, por sus siglas en inglés, la cual se lleva a cabo en Nairobi, Kenia. Ya está Claudia Rivera Vivanco en Kenia, para que estemos tranquilos. ¿Y de qué iba a ser su ponencia, sabes? Ni puta idea. ¿Tú, amigo, y una que todos sabes de Claudia? ¿Tú que todos sabes de Claudia? Pues iba a presentar, iban a hablar de... De población, ¿no? De población, ciudades sustentables y cosas así. ¿Y de qué era su ponencia? De población y de buenas prácticas colectivas en el municipio de Puebla o algo así. ¿Y cuál es su buena práctica, perdóname? Colectiva. Pues generar comunidad. ¿Cuál? Pues esto, generar comunidad. ¿O sea, que todo el mundo la odie? Pues no. El 80% de los que nos ven, les caga. Pues porque no la conocen. Si la conocieran, se darían cuenta que es un pan de dios. O sea, pero dime, ¿cuál sería, tú crees, qué estrategia que ha hecho? No empiecen a molestar a millonada, por favor. Sus programas culturales, son muy bonitos. Ha llevado la cultura hasta las juntas auxiliares. A ver, ya están diciendo puras mamadas. A ver, ya dejen de decir mamadas y vamos a contestar. Es que no te puedo poner, no te puedo tomar en serio, doctor. No te puedo tomar en serio, doctor. No te puedo tomar en serio, doctor. Siento que eres el mundo de Big Man. La zarigüeya que salía ahí con él. Fui a mi clase de triatlón, perdón. ¿Quién te olvidó el puto hongelo? Es que muy duro con tu esponje, ese cabello. Y se ve, aquí no se ve bien, no se ve el esponjado. Pero en una foto sí. Bueno, a ver, estábamos diciendo, empezó su participación con su clásico, llamo, guava, caribú, rafiqui, yo ser Claudia y venir de Puebla. ¿Es que eso es real? Dice Pablo Martínez Justo. Oye, a ver, entonces, terminando el tema de seguridad pública, Héctor Hugo, eran tres embolsados aquí en Puebla, en total son seis muertos. Seis ejecutados. En el tema del feminicidio. Porque son baleados, torturados, embolsados, encobijados y el feminicidio. El tema del feminicidio y los madrazos que se están dando los Ubers y Didis y todo eso contra los taxistas en la capa. Ok, muy bien.